Se fue, se va, como tiene una cosa, la luz se va a la... Al carro tiene una cosa, la luz se va, viene entre las dos, se va a las seis, viene a no sé qué hora, como tiene suerte, 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 si es que no tiene, se jodió. Esta es la delincuencia que está un poco, azota bastante, y respecto a la luz, es como un arbolito de Navidad, que se va y viene, si al presidente que se ponga los pantalones. No recogen la basura tampoco, el agua que más o menos la mandan. Se está padeciendo mucha basura en el área, pero es que pronto eso se va a resolver, con la ayuda de Dios. Se está perdiendo la luz mucho, y la delincuencia, entre dos. Y el agua la mandan muy poco, alguna vez se nos recogen la basura, tampoco. Básicamente son la luz, el agua, que es primordial, pero con la recogida de la basura, que quisiéramos que fueran como más, un poquito más frecuente, porque ellos a veces duran hasta dos semanas, sin venir.